Ya comenzamos. El sistema eléctrico de Cuba nuevamente sufrió una desconexión total luego de una avería al occidente del país. El gobierno trabaja con prioridad en la restauración del sistema eléctrico. A las 6 con 15 minutos de la mañana de este sábado, hora local, el sistema eléctrico en esta región del país nuevamente sufrió una desconexión, según informó la empresa eléctrica de La Habana. El organismo indicó que una avería en el microsistema provocó la caída del mismo. Ya inició su reconexión a partir de que están las condiciones creadas para reincorporar las plantas de Energaz, la unidad 1 de Santa Cruz y las 3 de Mariel. El director de la electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra Hernández, informó que luego de esfuerzos del gobierno nacional, se trabaja en el restablecimiento del servicio eléctrico en algunos puntos vitales del país. A pesar de la situación, se mantienen medidas de sostén esencial como plantas de respaldo para el funcionamiento de centros de salud en toda la nación. Las provincias tienen microsistemas que están funcionando gracias a la generación distribuida, que tenemos motores filo y motores diésel distribuidos en todo el país, que permiten hacer microsistemas que garantizan un poco los centros vitales y algún nivel de carga que se pueda servir cercana a donde están ubicados estos grupos. Y ahora la tarea fundamental que tenemos es seguir construyendo el sistema en la zona centro oriental y volver a construir el subsistema este de la zona occidental. Ya tenemos ya bien definido el camino, ya lo teníamos construido. Lázaro Guerra Hernández aseguró que el gobierno nacional seguirá trabajando para garantizar la totalidad del sistema eléctrico en la isla caribeña. Nosotros estamos pensando que en el transcurso del día se debe avanzar mucho. No puedo asegurarte que podamos concluir totalmente en la zona del sistema en el día de hoy, pero sí estamos estimando que va a haber un avance importante en el día de hoy, sobre todo en el sentido de tener una mayor cobertura de electricidad en el país en el día de hoy, que por supuesto es lo más importante. A propósito, el presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez reiteró la continuidad de las labores para restablecer el servicio eléctrico nacional con el objetivo de lograr la estabilidad de la isla. A través de la red social X, el mandatario cubano publicó, Estuvimos en el despacho nacional de carga. Se trabaja fuerte y sin descanso para recuperar el sistema eléctrico por prioridades con el fin de lograr la estabilidad. Es admirable la sabiduría y el aplomo de quienes protagonizan estas horas complejas, muchos de ellos jóvenes. Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas informó a través de la red social X, en el día de hoy tendremos mayor cobertura de electricidad en el país a partir de la entrada de unidades generadoras a los subsistemas creados en los territorios. Y el Partido Comunista de Cuba informó este sábado sobre la activación de varios microsistemas que garantizarán la cobertura energética de la isla caribeña. A través de la red social X, el Partido Comunista de Cuba aseguró, En estos momentos se encuentran activos varios microsistemas que posibilitarán en el transcurso del día brindar mayor cobertura eléctrica en todas las regiones del país. Asimismo, el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, informó que ya se han concluido los trabajos en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, donde comienzan las labores de arranque para sincronizar y robustecer el sistema. Y en el marco de la situación energética que atraviesa Cuba, la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, ALBA-TCP, reafirmó su solidaridad con el gobierno y el pueblo de la isla caribeña. A través de un comunicado, la organización expresó lo siguiente, La compleja situación que hoy vive esta digna nación es consecuencia de la guerra económica, de la persecución financiera y a los suministros de combustible por parte de la administración estadounidense, que busca asfixiar a Cuba en su compromiso con el bienestar del pueblo cubano. La política de máxima presión a través de medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo contra la hermana nación es cruel e inhumana y ha sido categóricamente rechazada por la mayoría de los países del mundo. Los estados miembros del ALBA-TCP se solidarizan y apoyan todos los esfuerzos del presidente Miguel Díaz Canel Bermúdez y su equipo de gobierno para superar este momento de dificultad producto de las agresiones estadounidenses.